Hola, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es Emanuel Soberquia, soy director del periódico Libre la Imprenta y periodista de Cañada de Gómez. Bueno, en esta oportunidad les traigo otra noticia triste. Esto ocurrió el domingo 20 de agosto, el domingo 20 de agosto pasado, en la localidad de Cañada de Gómez. A partir de las 18 horas aproximadamente, dos vecinos encontraron un feto, un bebé aparentemente con el cordón umbilical envuelto en un pullover de lana, en un basural en la intersección de calle Alén y Neuquén, en la mencionada localidad. Todo comenzó cuando se recibió una llamada al 911, realizada por dos personas que articulaban por la zona del basural, ubicado detrás de lo que sería la papelera mediterránea, y esto fue cuando se dio el aviso del hallazgo de un bebé fallecido ya de 7 meses. Intervino personal de división de judiciales, PDI, policía científica y un médico de la policía, de la unidad regional 10, y el fiscal doctor Aquiles Valvis, de la sede San Lorenzo, en suplencia del fiscal de la sede de Cañada de Gómez, quien ordenó el aseguramiento del lugar del hecho, croquis, vistas fotográficas, recolección de elementos, indicios y rastros, levantamiento del cuerpo, recolección de elementos y la autopsia correspondiente y la toma de entrevistas a testigos. Esto es según el parte de prensa del Ministerio de la Acusación de Cañada de Gómez. Por el momento, según dice el comunicado, se está relevando información en distintos efectores de salud de la ciudad para saber la nómina de mujeres con embarazos entre 5 y 6 meses de gestación y a término. Esto porque todavía la autopsia no requiere, no refiere edad, perdón, gestacional precisa. De acuerdo al preinforme de autopsia, se extrajeron las muestras genéticas que serán enviadas y peritadas en el IML. Bueno, otro caso más que empañan nuestros días. Apareció un bebé fallecido con el cordón umbilical envuelto en un pullover de lana, como les decía, en las inmediaciones de un basural en nuestra localidad, en Cañada de Gómez. Transeúntes que estaban por el lugar divisaron este pullover. Cuando fueron a abrirlo, se encontraron con el cuerpito de este bebé ya sin vida. Todavía se desconocen si el bebé murió ahí o si el bebé estuvo, el bebé nació muerto y lo depositaron. Hasta el momento tenemos esa información. La Fiscalía pide a la comunidad que cualquier persona que haya visto algo, que tenga alguna información, por supuesto será recepcionada en la sede del Ministerio de la Acusación o en la Policía o en la PDI, donde por supuesto aseguraron que los informantes o testigos no serán reveladas sus identidades, ¿no? Por supuesto. Así que Cañada de Gómez, de nuevo, con otro macabro hallazgo. Hasta el momento se desconoce la identidad del bebé, pero en los próximos días, obviamente por un peritaje, una optoxia y un estudio genético, se va a deliberar quién es, cuál es la identidad del infante. Bueno, hasta el momento son los datos que se saben, esperamos poder informar e informarlos mejor y ya ampliaremos esta noticia en nuestros medios de comunicación. Muchas gracias a todos y buenas tardes.